No es una raya técnica como sea el tiempo que nos recuperamos Nos vamos a valer a la mañana, que soy el grito de todo corazón No, 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 que soy el más fuerte, que soy el más fuerte Y nos vamos a valer a la mañana, que soy el grito de todo corazón Y me da un ejército Y de ahorita en mi acción, tengo creces y tensión, solo para ser un niño Y me decepcioné Y hoy la caída personal y las cosas que hacen hoy, de esas no las queridén Y por eso estoy Y ya no voy a hacer como es, ni porque en los amores, hoy el malo voy a hacer ¡Hola, ven! Aquí en este bonito lugar que siempre nos reciben Con gran gente, compadre Una y curva por ahí Se nos apagó el aparato Pero ya todo está prendido Vamos a amanecernos esta bonita noche Vamos a poner uno de los corridos Que me viene a las tantas puertas como cantante Como compositor Se llama el corrido Se yo con los corridos, toda la gente que lo gusta los corridos Yo te voy a mostrar que yo voy a poner el cumbio y el cristiano Vamos a poner el ánimo Que se titula Que le aguacate y el mamá Para que lo vean, para que les apeteen Márcale, márcale mi cuero de pucha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El grito de las mujeres! ¡Suscríbete! 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 ¡El chiquillo de los hombres! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¿Pero qué te parece? Si le doy revanche a las mujeres ¡No, no, no! Porque como bien lo dice usted Las mujeres nomás tienen un pretexto para estar chinges, machetitos, moti, moti, como siempre ¿Pero qué haríamos nosotros si las mujeres? ¡Eh! ¡Con menos coraje, hermano! ¿Cómo que menos coraje? Menos tráfico ¡Por eso son el tiempo! ¡Arriba en la cocina! ¡Wow! Es que arriba se ve más bonita ¡Arriba! ¡Arriba en los alcaldes amén! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tu lado! ¡Sí! ¡Compares! ¿Qué pasó, hermano? ¿Quieren la playera? ¡A ver, dame la mano todos los que quieran! ¡No la playera! ¡Sí, tienen la playerita de recuerdos! ¡Váganse la mano! ¡Váganse la mano! ¡Váganse! ¡Váganse! ¡El primero que levante la mano! Es porque le gusta la marihuana hay un chico compañero ahora es bueno ahora sí está vacuna mujeres ya miramos que le gusta la marihuana le gusta la marihuana alza la mano a quien le gusta el pase aguantamos, aguantamos muchachos cuidado, cuidado, cuidado hasta allá el carnal a quien le gusta el pase eso ya compañero venga cabrón pero no sé si ustedes piensan ¿cuál es compañero? es el pase este a ver explíquelo por favor alza la mano si te gusta el pase 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 es un plato de valor de valor cuidado, cuidado un eso no te vas eso está bien está bien desombrado eso 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 hasta allá 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 ¿cuál es lo que va a pasar? ¿cuál es lo que va a pasar? ¿cuál es lo que va a pasar? ellos acabaron los regalos los mismos aracos se acabaron ¿quién quiere más playera? por allá no le comparto vendiéndola ¿el tuchero? 3 por 200 3 por 200 ¿cuál es lo que va a pasar? y ya dije así que la tiene que ver así jajajaja ya te chingaste ¿cuál es lo que va a pasar? ¿cuál es lo que va a pasar? ¿cuál es lo que va a pasar? tiene un show solamente para mujeres ¿para mujeres? sí para mujeres mujeres pero solamente mujeres sorteras sorteras a ver la que tenga novio la que tenga marido y como hay locura la que tenga macho es esa que no viene por otro perrío porque apen en los ojos porque son mayos solamente para mujeres con unos hombres exquisitos exquisitos mamados parecidos a caray compadre ¿dónde están esos? somos los otros compadre con las mayas gracias compadre vienen dicen vay eso está en sol solamente reunión chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, caballero! ¡Salud, caballero! ¡La foto la vamos a terminar! ¡La vamos a tomar terminando con todos ustedes! ¡Depártense el eje para sus tres cachorras! ¡Y sus tres cachorros! ¡Andale, pues, compadre! ¡Nosotros ya miramos por qué no estamos gordos! Bueno, poquitos. A ver, quiero que levanten la mano todos los gordos. ¿Dónde están los gordos? ¡Con confianza, con confianza, compadre! ¡A salvarle, compadre! Los que están como yo, estamos gordos, ¿sabes, compadre? No esperan que estamos blancos. Porque, compadre, este corrido, porque recuerden que un hombre sin paz es como un cielo sin estrella. Este corrido es para todos los gordos. ¿Se llama el corrido? El corrido del Gordo Duarte. ¡Suena y usa! El corrido del Gordo Duarte de los temas, de los temas que están llevando con cariño a todos ustedes. Seguimos avanzando, poniéndole todos los corridos a todos los amigos que están pasando por ahí. Esperando que te la estén pasando a lo mejor. A todos los temas que grabáramos con mi compa, los dos de Tamaulipas, se los vamos a poner a todos. Así le vamos a poner un tema para todos los hombres. Pero para todos los hombres que les gusta hablar mal de la mujer, compadre. Este tema es para todas las mujeres tóxicas. ¿Dónde está el grito de las mujeres tóxicas? ¡Sí! Porque recuerden, que todo el hombre que come callado, ¿qué? ¡Sí! Que todo el hombre que come callado, ¿qué? ¡Sí! Dice más o menos. ¡Sí! Y no quise decirle. ¡Sí! Y no quise decirle. Y como está el poli, los días alegros, todos los buenos días. ¡Sí! Y ahora quise decirle. ¡Sí! ¡Sí! Y ahora quise decirle. 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 es que voy a recorrer un brazo. Seguimos de la sangre, como va a ser, compañero, a todos los temas. Para que vayen las muachas. Para que vayen todos. La mujer que tiene soncera y la tiene casada, también que su mayor no la quiere, ¿so qué va a ir a trabajar? ¡Sí, dama! ¡Agua! ¡Agua de usted, compadre. ¡Zaña! Música 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 Quiero que me pase por las calles